Hola, yo soy Socorro Casillas y esta es mi seña, yo soy Eduardo Domínguez y esta es mi seña y yo soy Erick Abraham Zúñiga y esta es mi seña. Hola, ustedes pueden utilizar este columpio, siéntanse tranquilos de hacerlo, no crean que está prohibido, es para que ustedes recuerden como yo cuando eran niños y utilizaban un columpio, vean las de tejuelas y piensen en lo que representa, puede ser flores, puede ser algo que a ustedes les guste, siéntanse tranquilos de utilizarlo, es una experiencia muy bonita, acompáñenme.